El es Emiliano Pedroso, broker inmobiliario, experto en hotelería, inversiones y desarrollos. Viajero apasionado, vivió en Irlanda y retornó a Uruguay para dedicarse a bienes raíces. Así formó su propia agencia inmobiliaria en el este de Uruguay. Ella es Karina Dalmás, periodista con destacada trayectoria internacional, aficionada a la arquitectura y el diseño. Dirige una productora de video, fotografía y marketing inmobiliario. Recorreremos juntos espectaculares residencias, conversaremos con arquitectos, diseñadores y propietarios. Descubriremos el estilo de vida que cada propiedad ofrece y su entorno. Barrio Sur, donde música, cultura, gastronomía y esparcimiento se entrelazan en una combinación única junto al río. Y este es el distrito Las Artes de Barrio Sur, una zona que por mucho tiempo ha sido olvidada. Y como pasa en muchas urbes a nivel mundial, la inversión privada vio una oportunidad y ahora está resurgiendo. Qué cambiado que lo veo. Y todo esto también fue apoyado por una inversión pública que facilitó también la ley de vivienda promovida. Es lógico. Estamos muy cerca de grandes atracciones y polos también económicos, como lo es el Teatro Solís, la peatonal Sarandí, el distrito financiero y bueno, todo el centro de Montevideo. Además, hay varios lotes con vistas ininterrumpidas al río. Actualmente se están construyendo en esta zona más de 10 emprendimientos inmobiliarios nuevos. Bueno, aquí se está desarrollando 01 Las Artes de Vitrium Capital y están diseñando una fachada simétrica muy original que le da justamente una impronta a toda esta zona. Y tenemos la unidad piloto para ir a conocerla. ¡Perfecto! Esta es una unidad de dos dormitorios. Ahora entiendo el porqué de la fachada simétrica. Realmente el apartamento se siente como una proa que se abre hacia el mar. Y con esta cantidad de ventanales que son muy amplios, genera una sensación de amplitud. Así también con la cocina semi-integrada, que por cierto, viene muy bien equipada. Y el balcón, que tiene un muy buen tamaño, generando vistas ininterrumpidas al río de la Plata, donde perfectamente podemos disfrutar de un muy rico desayuno. Y también un lindo atardecer desde allí. Otro punto interesante de esta planta son estos espacios flex. Los arquitectos, en vez de poner un hall de distribución angosto, le dieron más metraje. Y aquí te permite poner un escritorio o decorarlo a tu gusto. Pero también nos dejaron un espacio para un gran almacenamiento y colocar, por ejemplo, un lavarropa y el termotanque. Veamos los dormitorios. Perfecto. Espacioso el dormitorio. Además, estos pisos de vinilo aproximen madera. Y también tienen un excelentísimo nivel la calidad de los aluminios. Pero además, no se olvidaron de poner una persiana enrollada. Muy buen punto. Muy buenas terminaciones, como todas las del apartamento, realmente. ày como puedes ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Además de conocer la unidad modelo y ver sus terminaciones, poder visitar la obra cuando está en proceso es muy importante para conocer el sistema constructivo que en definitiva puede afectar desde el confort hasta la salud de quienes habiten estos apartamentos. Totalmente de acuerdo. Aparte es algo que también va a ser a futuro para ese mantenimiento del edificio de cómo hayan sido cuidados y tratados esos materiales. Información muy importante ya que va a sopesar esa decisión. Cuando estamos en esta etapa que no necesariamente podemos ingresar a todas las unidades un buen recurso es utilizar el dron para ver la vista y los aseolamientos. Vamos a hacer eso. Te sigo. Recibimos a Ricardo Mataloni de Vitrium Capital. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar en La Llave. Bueno, muchas gracias Karina y Emiliano. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros proyectos. En este caso, Cereuno de las Artes, como también lo acabas de mencionar. Muchas gracias. Me gustaría saber cómo dieron con este lote y por qué decidieron invertir acá, en esta parte de Montevideo. Bueno, Cereuno de las Artes es nuestro segundo proyecto en Montevideo. Arrancamos con Cereuno Parque Valle, que ya está terminado. Y cuando empezamos a buscar la locación para desarrollar nuestro segundo edificio, lo que queríamos es estar cerca del agua, queríamos estar cerca del mar. Y la segunda premisa, queríamos una zona, bueno, con una movida cultural interesante o con una proyección de movida cultural interesante. Este es el Distrito de las Artes, justamente estamos en la esquina de Maldonado y Florida. Y vimos justamente en esta locación, esto que te comentaba Emiliano, tanto la cercanía al mar, porque estamos solamente en una cuadra del mar, tanto sobre Florida como sobre Maldonado, y todo este desarrollo de bares, de teatros, de restaurantes que se está dando en la zona, nos dio la perspectiva o la proyección de que iba a ser una zona cool, una zona trendy como para invertir y generar un edificio también acorde a las características del lugar. Está creciendo muchísimo. ¿Cuándo va a estar finalizada la obra? La obra va a estar terminada para fines de julio, principios de agosto, y estamos muy expectantes, digamos, venimos muy bien con el avance de la obra, estamos por encima de la curva de certificación, y eso nos está permitiendo terminar, te diría yo, un mes antes de lo que habíamos previsto de manera original. O sea que, para mediados de este año, para mediados de 2020, 01 Las Artes ya va a estar listo para ser entregado. Este proyecto está amparado bajo la ley de vivienda promovida con sus beneficios, pero además Vitrium otorga financiación. Es así, Emiliano, y bueno, como mencionaste, tenemos todos los beneficios de la ley de vivienda promovida, y adicionalmente, la compañía, que en total de los 67 apartamentos que tenemos en el edificio, solamente nos quedan 17 por vender, o sea, tuvimos un empuje muy importante de ventas desde el inicio de la obra, por lo que entiendo que la gente visualizó esto del crecimiento del Distrito de las Artes, y además de lo que tú mencionabas de los beneficios positivos, tenemos financiamiento. Hay distintos esquemas. O la persona nos puede pagar un 30% del precio del apartamento y dejar el 70% restante contra la entrega, como comentábamos recién, para julio, agosto de este año, o podemos ese 70% financiarlo, o puede pagarnos con algún tipo de financiamiento bancario. A la vez, la compañía Vitrion Capital otorga un financiamiento propio, donde tú puedes aportarnos el 30%, podemos arreglar un esquema de un 20% durante la obra, y el 50% contra la entrega. Somos muy flexibles, escuchamos propuestas, también tratamos de acomodarnos a lo que le convenga al comprador, y esto es simplemente porque, bueno, nos está yendo muy bien y nos fue muy bien con la venta del edificio. De vuelta, 17 apartamentos, sobre un total de 67, habla de un éxito comercial importante. Ricardo, Vitrion en otros desarrollos le permite, por ejemplo, al argentino comprar propiedades en Uruguay, en pesos argentinos y desde Argentina. Contame cómo es esa operativa. Bueno, esto es así, es un punto importantísimo y te agradezco la consulta, Karina. Somos la única desarrolladora inmobiliaria argentina que permite este esquema que tú mencionabas. Tenemos inversores argentinos que quieren comprar en Uruguay, ahora por las políticas económicas de Argentina se dificulta tal vez gestionar o tramitar o poner en práctica ese esquema y nosotros permitimos a un inversor argentino comprarnos o pagarnos en Argentina tanto en dólares como en pesos argentinos. De acuerdo a la economía personal de cada inversor, podemos sentarnos y conversar de la manera. Pero concretamente hoy, y la mayoría de las ventas se nos están dando por ese lado, un inversor que vive, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en Argentina, puede comprar en un apartamento el 01 Las Artes pagándonos todo directamente desde Buenos Aires o desde Rosario y generando la compra aquí en Uruguay. Así que es viable y es importante remarcar que somos el único desarrollador inmobiliario que hoy permite esta operatoria. Y este proyecto, ¿para qué público fue pensado? Mirá, el proyecto es muy rico en lo que respecta al sector de amenities. Como comentábamos al principio de la entrevista, cuando buscamos el punto, buscamos la locación, nos importó y nos interesó mucho tener la cercanía al mar. O sea, que tenés un público que le gusta la vida al aire libre, por un lado. El edificio va a tener bike parking. ¿Por qué? Porque no queremos que las bicicletas queden desparramadas o desordenadas en todo el edificio porque apuntamos a un público que también le gusta la vida al aire libre. Una cuadra de la Rambla, tanto por Maldonado como por Florida, nos implicó, nos exigió tener un lugar para justamente dejar las bicicletas. Gente que le guste la vida social. Tenemos amenities en el piso 11, con parrilleros, con salones multiusos muy importantes. Entonces, a la gente que le gusta reunirse con amigos, con familiares, con vistas muy lindas, de vuelta a una cuadra de la Rambla, a 33 metros de altura que va a tener el sector amenities, habla de la gente que le gusta la vida social, la gente que le gusta vivir saliendo a restaurantes o yendo al teatro. Tenemos cerca el Teatro Solís. Entonces, buscamos este público, ¿no? No yendo tanto al público duro del inversor, que por supuesto existe, sino que apuntando a un estilo de vida que le permite darse unas artes. Con esto de vivir con la naturaleza, vivir con teatros, vivir con restaurantes y tener aparte la cercanía de la Plaza Independencia y de lugares referentes, digamos, de la ciudad de Montevideo. Una propuesta de estilo de vida que obviamente le sirve también al inversor porque las va a poder alquilar y obtener su renta más fácil. Obviamente. Y la renta más fácil va a permitir eventualmente una renta también tipo temporal a través del sistema de Airbnb, una renta permanente a través de un alquiler tradicional. Acá es importante destacar, como para complementar la respuesta de que nosotros permitimos que un inversor argentino compre desde Argentina, que B2Capita también se encarga de la administración de los apartamentos. O sea, yo te puedo vender un apartamento, un inversor en Rosario o en Córdoba o de Buenos Aires, para mencionar alguna de las ciudades, y la persona luego no se va a tener que preocupar y ocupar por la administración de su apartamento, sino que también lo va a poder hacer a través nuestro de B2Capital. Pero como bien decías, Karina, el inversor va a tener la posibilidad de alquilarlo tal vez de manera más rápida por la locación. Estamos muy cerca del puerto de Bukebus, por ejemplo. Así que apunta tanto a un inversor como a una persona que quiera vivir en una zona tan linda como esta. Muy interesante. Si te parece, seguimos recorriendo. Exacto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias a ustedes y de vuelta una vez más, bienvenidos a alguno de nuestros edificios. Muy cerca de 01 Las Artes, se encuentra el paseo gastronómico más famoso de Montevideo, el Mercado del Puerto. Su construcción metálica sobre bases de hierro fue ergida en 1868 con una técnica europea absolutamente desconocida en América en ese entonces y hoy se mantiene en excelentes condiciones. Allí se pueden disfrutar deliciosas parrillas y es donde nació la bebida Medio y Medio hace más de 100 años, tentadora combinación de vino espumoso y blanco seco. Y como les comentábamos al comienzo, a pocos minutos caminando se encuentran innumerables actividades para disfrutar, desde diversos teatros, donde se puede disfrutar una obra de ballet, hasta bares con músicas en vivo, restaurantes que están marcando tendencia en la zona. Y que está creciendo pero revitalizando también puntos históricos como lo es esta Plaza Matriz, que nada tiene que envidiarle a ciudades europeas o el Mercado del Puerto, donde vienen chefs de renombre internacional a conocer y ni que hablar el candombe, justamente con esta música de libertad y hermandad. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!